En este vídeo tutorial te explicaremos cómo acceder a tu espacio personal dentro del catálogo de la biblioteca. Desde él podrás visualizar qué libros tienes cogidos, cuándo los tienes que devolver, si tienes alguna sanción, etc. Para acceder a mi cuenta personal bastará con entrar en el catálogo de la biblioteca y una vez allí escribir nuestro ID de usuario que es el código de barras del carnet de la universidad y nuestro número PIN que tienes información de cómo obtenerlo en el vídeo tutorial el número PIN. Cuando pinchamos sobre acceso se nos abrirá una nueva pantalla muy similar a la pantalla de inicio del catálogo, pero en esta ocasión la barra superior de herramientas ha cambiado y tenemos una nueva opción que pone mi cuenta. Al pinchar se nos desplegarán una serie de opciones que veremos a continuación. En revisar mi cuenta podremos visualizar todos aquellos libros que tenemos actualmente en préstamo y los posibles retrasos. En este caso tenemos cuatro libros prestados y uno de ellos ya debería haber sido devuelto, con lo cual tiene un retraso. Más abajo esta pantalla me informa del título, el autor y la fecha a tope de devolución de mis libros. También me informa de aquellos libros que tengo retrasados y su sanción correspondiente. Si regresamos a la pantalla anterior otra de las opciones de mi cuenta es cambiar mi número PIN. En esta nueva pantalla podré cambiar el número PIN que me da por defecto el sistema y elegir uno nuevo que me sea más fácil recordar. Para ello escribiremos nuestro ID de usuario, recuerda que es el número de código de barras que aparece en el verso de tu carnet universitario de la URJC o si lo prefieres el ID alternativo que es tu DNI y acto seguido nuestro PIN actual. Luego nos pedirá que escribamos dos veces el nuevo número PIN. Para finalizar pincharemos sobre el botón cambiar PIN. Volviendo a las opciones de mi cuenta vemos un tercer enlace llamado renovar mis préstamos pero esta es sólo una opción disponible para el PDI y el PAS, no para los alumnos. Por tanto no hablaremos de ella en este vídeo tutorial. Por último lo que sí que podemos hacer es cambiar mi dirección. Esta opción se utiliza para notificar a la biblioteca un cambio de domicilio o teléfono de contacto del usuario. Para finalizar es importante recordar que cuando queramos abandonar mi cuenta personal hay que dar al enlace desconexión de la barra superior de herramientas o de la esquina superior derecha del catálogo. Puedes obtener más información sobre el uso del catálogo en el vídeo tutorial. El catálogo de la biblioteca qué es y cómo hacer las búsquedas y en el vídeo tutorial el catálogo de la biblioteca visualización de resultados.